¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Sí está bien pesado traer harta mercancía del centro! Ni que lo digas. A mí ya me duelen los dedos de mis manos por andar cargando... ¡Ay! ¿Y los portatrajes con los vestidos de novia? ¡Ora, pollo! ¿Y los vestidos? ¡Te los robaron en la micro! ¡Ay, no! ¡Ya me acordé! ¿Qué? ¡Los dejé colgados en el tubo de la micro! ¡Es de que sí, sí! ¡Pesaban bien harto! ¡Ay, eso está peor! ¡En serio que tú eres el peor trabajador que he tenido en mi vida! ¿Un poco sí? Sí. ¿Sabes qué? Me voy a adelantar. Porque si me vas a estar insultando, a mí no me vas a andar diciendo de mis cosas en mi cara. ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Tú ya me tienes harta! ¡Harta! Estoy harta de ti y del transporte público. ¿Y qué vas a hacer o qué? Contigo nada. Porque seguro teniéndote aquí estoy pagando algo muy malo que hice en otra vida. Pero lo del transporte sí lo puedo resolver. ¿Cómo? Voy a buscar un auto. ¿Un auto de formal prisión? No, Babas. Un coche. Me voy a comprar un coche. ¿En serio, Britney? ¿Vamos a tener un carro? Yo pido los fines de semana. Pero no te lo voy a prestar nunca. ¡Oh, Britney! ¡No! ¡Oh, caray! ¡Híjoles! ¡Híjoles! No, por el olor yo creo que sí es la calor. Mejor sí me voy a dar un regaderazo, pero con agua bien fría para la calor. Porque ese sueño con el tano... ¡Uy, sí me subió la temperatura! Más que los bochornos de mi jefa. Ah, Char, ¿se me baño o no me baño? ¡Ay, Char! Mejor me quedo así. Un perjumito y ya. Ah, no, no. ¿Y luego? Y se puso bien rudo todo eso porque comenzaron a darse con todos los aficionados de las otras dos barras, ¿no? Ya sabe, no aventándose de cosas. Yo me metí en medio y dije, a ver, ya estuvo bueno. Los puso en su lugar, quietecitos. ¿No tomó miedo? No, pues ¿qué ha pasado, güera? Yo no le tengo miedo a nada. ¡Ah, qué valiente es usted, comandante! Eh, sí, sí, no, ese sí es uno, no más. ¡Oh, no, hombre! Ay, gracias. ¡Una lata! ¡Una lata! ¡Ah! 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 ¡Quítamela, quítamela, quítamela, quítamela! ¡Ya te fue, comandante! ¿No que no le tenía miedo a nada? Casi nada. Tomes un bolillo. Muérdale. Al bolillo, pa'l susto. ¡Vámonos! Gracias. ¡Oh, de nada, rata! Ay, comandante, qué bueno que lo veo. Necesito que me acompañe a mi local. ¡Uy, no, Jaruchita! Estamos a mitad de quincena, no tengo dinero. No se preocupe por eso, mi comanche. Es que necesito que vaya conmigo al cuartito donde hago los masajes ejecutivos, los VIP. No, no me dé las noticias así de sopetón, Jaruchita. Casi mi ojo. No sé qué. ¿Quiere que vayamos al cuartito de los masajes? ¿Sí? ¿A ese donde nunca me ha dejado entrar? Sí, y a ese. Ay, gracias, Dios mío. Yo sabía que existía. Órale, vámonos, vamos. Pues, pásale, pásale, pásale. Apúrele, comandante, porque si no, no va a encontrar a la rata. ¿Cuál rata? ¿Rata? Es que se acaba de meter una rata negra fea, espantosa, así, hace... Con ojos inyectados. Está bueno, Jaruchita. Vamos. Vamos a atrapar a esa rata. Sí, sí. No, 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 no. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mire. Mejor le cerramos. No vaya a escaparse. ¿Y la puerta? Ah, pues, tráigasela. Aquí lo espero. Ahora, pollo. Miren, 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 miren. ¿Cómo lo ven? Pues, no es lo tan peor. Bien dicen que todo se parece a su dueño. ¿Por qué dices eso? Pues, porque este cochecito ya se ve bastante recorrido. Mira, tienen la cola mal puesta. Y muy guanga. Mira, mira. ¡Deja! ¡Au! ¡Guanga por el uso! Pero nada que no se pueda arreglar con un profesional. Oye, Saita. ¿Y si me vas a prestar tu coche para subirme con el Albertano algún día, verdad? Déjame pensarlo. ¡No! ¡Mi loca! ¿Qué tal que lo estrellas por ahí? Ay, no te apures, no te apures si no lo quiero para manejarlo. Nada más lo quiero para estacionarlo en lo oscurito. ¡Qué belleza! Ni crean que voy a dejar que usen mi coche para sus cochinadas. Oyes, bebito fiu-fiu. ¿Y si mejor vamos tú y yo a dar una vuelta en el cochecito? Y ya entrados en gastos, ahí te aplico mi famoso masaje con Rambert C, vuelta en U y desnucadora incluida. Tano, ¿no vas a decir nada? Nada. ¿Qué? ¿Por qué te enojas? Si sí dije nada. ¡Mendiga jarocha! ¿Y ahora tú qué traes? Oye, ¿qué pasa? Es que esta jarocha ya me tiene hasta la coronilla. Bueno, pues no es tanto, ¿no? ¡Ay, no, jefa! Que ya me tiene harta. Estuvo de resbalosa con el Tano. Y lo peor es que lo hizo enfrente de mí y el albertano no le dijo nada. ¿No le dijo nada? Pues, más o menos. Es que yo le dije, ¡Tano! ¿No le vas a decir nada? Y el Tano nada más dijo, nada. Ah, no. Pues entonces no tienes que enojarte con la jarocha por resbalosa, sino con este albertano por tarado. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Ya se deshizo de la rata? Este, no, no, todavía no, jarochita. Pero no te preocupes. Ya le pedí refuerzos para que me ayuden a eliminarla. Sí. ¡Ahora, pollo! ¿A poco llamó a toda la policía del ayuntamiento? No, 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 nada de eso. Al contrario, pedí otro tipo de refuerzos. Pero ya se tardaron un poquito. Ahora sí, ¿para qué soy bueno? ¿A poco el morro es su refuerzo, comandante? Pues, mira, jarochita. Él no le tiene miedo a las ratas. Yo sí. Sí, jarocha. Discúlpame, pero soy un cobarde de redores. Me dan miedo. Les tengo fobia. Me asustan. Mira, yo por ti haría cualquier cosa, jarochita, hasta volverme honrado. Pero las ratas, no. No. Las ratas son mi viernes 13. Mi Freddy Krueger. Mi señorita Laura recién levantado. ¡Ah, no! No, no, entonces sí le espantan bien mucho. No se preocupen. Yo les ayudo a cazar a esa rata. ¿En serio, morro? Sí, pero mañana, porque hoy tengo mucha tarea. Y voy a convencer a doña Yesenia a que me la haga. Bueno, nos vemos. ¡No, morro, morro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no te vayas tú! Ay, comandante, no podemos dejar ahí a la rata hasta mañana. Mira, jarochita, la verdad yo no creo que le pase nada. Ahora, si te preocupa tanto, pues ponle agüita, comida y se aguanta. No, no es por eso. No me entiende, comandante. Yo digo que no puedo esperar hasta mañana porque se me está juntando la clientela. ¿O no, chachos? ¿Qué? ¿Y cómo lo ven? Ya hasta nombre le puse. Se llama el renegado. Ay, mira, como tú, renegado. Un coche es una inversión importante, ¿eh? Supongo que viste todas tus opciones. Ay, sí, sí las vi, pero solo me alcanzó para este. Pero además este es todo lo que necesito. Es económico y muy amplio. Mira, amplio como tú. ¡Ay, chaca, ya! ¡Ay, diseña! No, macha, y de un empujón casi lo mata. No me quiero imaginar el día que se enoje con él. Eso es amor. Hasta la basura. Pero de todas maneras, estoy bien. Ay, bueno, nos vamos porque hay que ir a llenarle el tanque al renegado. No, 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 no. No, 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 eso no. Eso es carísimo. A los coches no se les llena el tanque porque se pueden empachar y además se van a acostumbrar. Aprende de mí, Britney. Tengo más de 30 años con mi camioneta y jamás le he llenado el tanque. Es más, la mitad de arriba para el tanque está sin estrenar. Nuevecita. De veras que es usted bien codo. No. Sí, se ve que usted es de los que ladra para ahorrarse el perro. Ahora, pollo. Bueno. Adiós. Bye. Bye. Ya, veditos, ya casi. Ya falta menos. Se les va a respetar la promoción. Ya, Conan, de veras, te pones de un... Ya, ¿ya la atracaron? Todavía no, Jarochita. Pero ya pusimos en marcha mi plan maestro para capturarla. ¿Cuál plan? Dejamos tres latas de sardinas abiertas. Allá adentro, ¿dónde está la rata? Para que se las coma. Ah, ya entendí todo. Las sardinas están envenenadas, ¿verdad? No, 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 Jarochita. No. Las sardinas son para atraer a los gatos del barrio. Y una vez que ya se las estén comiendo, pues, van a voltear. Van a ver a la rata. Sobre, pum. Seguro la agarran. Y ya cuando se las estén comiendo, pues, obviamente, después la van a dejar ir. Y después la van a hacer abono para las plantitas de Chacaltepec. ¿Qué te parece, Jarochita? Ese es su plan, maestro. Ni más ni menos. ¿Qué hubo? Por cierto, me debes 500 pesos de las tres latas de sardinas, Jarochita. ¿500 pesos por tres latas? Sí, eso incluye las tres latas, el descurche de las mismas y la colocación en lugares estratégicos de ellas. Va, 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 va. Me parece justo. Comandante, páguele al niño. ¡Una! ¡Una! Bueno, me salió más claro el caldo que las albóndigas. Ahí están, chécalo. Chécalo, chécalo. ¿Seguro que es real? Ah, chécalo, chécalo. ¡Arrebásalo! Llevas todo el tiempo detrás de la micro. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué no? Si no hay nadie. Cámbiate de carril. ¡Ay, no puedo! Porque siempre que me voy al centro, me voy en micro. No sé cómo llegar. Por eso lo voy siguiendo para no perderme. ¡Arrebásalo! Yo sí sé cómo llegar. ¡Arrebásalo! ¡Ay, albercano, ¿qué haces? ¡Mira! Ya nos llevamos un bicicletista. Y acuérdate que estos en la ciudad son sagrados. ¡Ay, no pasa nada! ¡No pasó nada! ¡Ándale! ¡Ya pasó! ¡Carro rojo, granate! ¡Oríllese a la orilla y de... ¡Ay, Dios! ¡Una patrulla! ¡Ay, te dije que los bicicletistas son tan sagrados como vaca de la India! Detente, no pasa nada. Lo más que puede pasar es que le quiten tu licencia para conducir y tu tarjeta de circulación. ¡Ay, no! A mí no me van a atrapar. ¿Qué haces? Escapando de la autoridad. ¿Pero por qué? Porque no tengo ni licencia, ni tarjeta de circulación, ni nada. ¡Ay! ¡Date vuelta aquí! ¡Agárrate!